Música Dentro de las medidas que nosotros hemos ido impulsando a lo largo de estos años para mejorar esa calidad y tener los mejores resultados académicos se encuentra la formación profesional dual. Nuestra formación profesional a la que destinamos muchos recursos alcanza a más de 64.000 alumnos en nuestra región. Hace tres años empezamos este programa tan solo con dos ciclos formativos, con la colaboración de seis empresas y con 60 alumnos. Y hoy, tres años después, tenemos 17 ciclos formativos, 176 empresas y 1.200 alumnos. El año que viene, el programa de formación profesional dual de la Comunidad de Madrid se va a extender ya a 22 ciclos formativos. Vamos a contar con la colaboración de 212 empresas y llegaremos a un total de 1.500 alumnos de formación profesional destinados en estas distintas empresas para formar parte de esta formación profesional dual. El nuevo convenio que suscribiremos con Repsol para ampliar estos cursos de formación y, sobre todo, también ampliar el número de alumnos para el año próximo. Serán 53 los que podremos incorporar a este proyecto de formación profesional dual que tan buenos resultados está dando. ¡Gracias!